Muy gratificante, muy lindo también que reconozcan el esfuerzo y todos los años de trayectoria, así que muy feliz. ¿Cómo viene siendo tu preparación? ¿Venís estando de competencia en competencia, año tras año, con una muy buena performance? ¿Cómo te para esto de cara al futuro? Este año empezamos, recién vamos, un torneo, ya viene el otro a principios de junio. El primer torneo fue el Nacional de Mayores, en el que pude empezar con una muy buena marca, que me dio la clasificación para el sudamericano en categoría U20 y el sudamericano, que es una categoría más, U23. Pero nada, muy bien, buena preparación creo yo, pudimos entrenar bien todo el año, toda la pretemporada. Yo me quedé acá entrenando, así que pude darle más continuidad que cuando te vas de vacaciones. Pero nada, muy bien y vamos a ver cómo nos va en los próximos torneos. Consultarte cómo viene siendo la preparación física aquí en la ciudad, teniendo en cuenta, bueno, estas condiciones de clima que tenemos que no son tan habituales, mucho viento, muchas precipitaciones que se van dando, y un terreno que por ahí no favorece al desarrollo de disciplina. Bueno, la semana pasada nos tuvimos que meter adentro de un gimnasio porque nevó bastante, bueno, no nevó, sino que hizo mucho frío y escarchó, entonces la pista estaba toda congelada. Pero ahora, por ejemplo, hoy es un lindo día, así que podemos volver a la pista afuera. Pero bueno, sí, la pista que sea de tierra no es lo mismo al tartán en el que después competís, así que sí hay bastante diferencia, pero no me quejo porque podría ser peor. Consultarte, teniendo en cuenta el reconocimiento brindado por el Instituto Municipal del Deporte, un balance de tus años como competidora, los sacrificios que has debido realizar todos estos años, ¿qué mensaje te queda? Yo hago atletismo, empecé en la municipalidad, en lo que es el mini atletismo, hago desde los 11 años, así que ahora tengo 19, son como 8 años más o menos, si no me caen, no le calculo mal. Pero un buen balance creo yo, progresivamente fui mejorando, también es medio de los años, o sea, vas creciendo y vas mejorando de a poquito, pero nada, bien creo yo. ¿De cara al futuro, algún sueño, alguna meta que se propongan como equipo deportivo? Yo creo que es la clasificación al mundial, que es este año, y si no, bueno, si no se da, sería clasificar al mundial de mayores en algún momento. Gracias.